Puebla se mantiene dentro de su promedio de contagios, 22 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Además, en estos momentos, 195 pacientes hospitalizados y 27 conectados a ventilación mecánica. Bajó un poquito la cifra, solamente una defunción también en 24 horas, es el dato que reporta el Estado de Puebla.